En cuanto a productividad, la atención de terapia individual, de grupo, pues afortunadamente estamos arriba del 80% de cumplir con nuestras metas que nos programamos durante el año. En lo que es internamiento, pues aquí sí es un poco menos porque como es voluntario, entonces pues poca gente viene por su propio pieno a internarse para el manejo de las adicciones. Lo que sí ahorita pues están haciendo algunas cosas de remodelación de aquí de la institución, como es el cableado, algunos problemitas que teníamos con el techo, están adecuando la unidad, la están mejorando, están haciendo mejoras por parte del gobierno del estado y pues de los logros que ha tenido la licenciada Amparano para que esto pueda caminar.